Una iniciativa muy esperada por los transportistas colectiveros especialmente desde las regiones finalmente verá la luz luego que el Senado diera la última y definitiva aprobación al nuevo marco de financiamiento del transporte público de pasajeros que de paso establece prioridades, potestades y otra serie de modificaciones al sistema la más destacada, la garantía de los fondos espejo para las regiones que se destinen específicamente a mejorar la calidad del transporte Hasta acá los recursos que van a regiones no siempre han sido utilizados para el transporte público mucho menos en su integridad para el transporte público cerca de un 18% de esos fondos verdaderamente terminan en el transporte público de lo que va a los gobiernos regionales La ley que se ha aprobado es una ley que por una parte aumenta los recursos que dispone el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para financiar transporte público por los próximos ocho años y destina que la mitad de los subsidios espejo vayan a los gobiernos regionales específicamente para financiar transporte público 32 votos a favor y 4 abstenciones marcaron el envío a ley de este nuevo marco largamente esperado en regiones donde las particularidades de cada territorio podrán tener incidencia en las decisiones que se tomen al respecto a nivel local Nosotros en general los parlamentarios de regiones valoramos mucho el acuerdo alcanzado el día de hoy Las regiones tienen sus particularidades, tienen demandas específicas en transporte No solo se trata de una red como es la red metropolitana sino también tenemos temas de conectividad lacustre, de colectividad marítima el tema de los colectivos cumplen un rol muy importante en regiones y hoy día la invitación y yo creo que el gran desafío en particular de los gobiernos regionales quienes son quienes recepcionan este fondo especial es contar con un plan maestro de transporte de pasajeros para las ciudades de sus regiones y eso también se trabajará a través de un comité que tendrá esas tareas Con esta ley los gobiernos regionales van a poder tomar decisiones pero va a estar enmarcado mayoritariamente en transporte por tanto va a cumplir de manera más fehaciente el espíritu de la ley que es que se refleje inversión en transporte en regiones cosa que es muy significativa especialmente en la región del Bido Bido donde hay algunas comunas en donde se está viviendo realmente una situación crítica en materia de transporte público El nuevo marco de financiamiento al transporte público también será vital para un trámite más expedito del presupuesto de dicha cartera donde de paso se espera monitorear su aplicación con miras a cualquier ajuste que sea necesario especialmente de su funcionamiento en regiones donde las mejoras esta vez tendrán un real impacto para la ciudadanía Ya hay glosas informativas aprobadas en el marco de la ley de presupuesto lo que tenemos que hacer es seguir garantizando que se mantengan mejorarlas y tener la información oportuna trimestral, semestralmente, anualmente a fin de no esperar ocho años para poder evaluar una política pública de esta naturaleza que es de amplia envergadura así que lo que esperamos es mantener eso porque recuerden que en una ley de presupuesto dado que no había ley de subsidios se aprobó por un año vía ley de presupuesto el financiamiento del Transantiago y los fondos espejos Esto ya lo que garantiza que tenemos ocho años con las certezas otorgadas por ley de cómo va a funcionar este tipo de subsidios La ley lo que establece es que de los fondos que van al gobierno regional por lo menos el 50% tiene que ir a renovación de flota y esto es un tremendo impulso a la electromovilidad o a operaciones, es decir, por ejemplo, a menor tarifa o a mayor frecuencia, a mejor operación, a mayores periodos de operación y el remanente tiene que ir a infraestructura habilitante para el transporte público como por ejemplo mejores paradas, paneles de información variable, cuánto tiempo falta para que llegue el bus o también infraestructura como pavimentación de vías en las cuales circula el transporte público Es decir, hay un mayor foco en temas de transporte público y también se abre estos espacios a la operación Más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación Senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile